La Autoridad Suiza de Medicinas dio luz verde a una segunda prueba clínica de la vacuna contra el ébola. Las pruebas serán aplicadas en seres humanos, dirigidas por el Hospital Universitario de Ginebra, y si las vacunas demuestran ser seguras, se harán pruebas de mayor escala en los países africanos en enero próximo. Hay dos objetivos principales de la prueba. El primero es determinar la seguridad de la vacuna, saber los posibles efectos secundarios. El segundo, establecer cómo responde nuestro sistema inmunológico a la vacuna. Unos 250 voluntarios se han inscrito ya y algunos serán seleccionados al azar para recibir una de las dos dosis de la vacuna la próxima semana. Después de eso, les darán seguimiento durante seis meses y la dosis que dé la mejor respuesta será seleccionada para ser probada en el campo. Y es solo en el campo, en los países afectados por el ébola, donde sabremos si estos anticuerpos son protectores o no, puntualizó Laurent Kaiser, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Ginebra. Claire N. Siegrist, jefe de vacunología del hospital, dijo que la velocidad de la prueba no tiene precedentes, ya que solo tomó unos meses para completar lo que hubiera tomado años. Pero los científicos subrayan que todas las normas de seguridad se han cumplido a pesar de tal velocidad. Usted sabe que esto es increíble. En situaciones normales lo habríamos trabajado durante un año o dos para preparar un juicio y reunir todas las documentaciones. No teníamos un año o dos, teníamos dos meses, que trajo consigo una movilización nunca antes vista. El tiempo es la esencia de la lucha contra el brote del ébola en África Occidental, por lo que la Organización Mundial de la Salud da la bienvenida a esta medida. Una vacuna eficaz ayudaría mucho a la inmovilización de la epidemia. Con información de la oficina en Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.